Hoy hemos visto, amigos fiel, hoy sobre, y que ahora nos ha venido. Recibimos a las chicas con un aplauso, que van a empezar a bailar desde el escenario. Graciela Abaday, la profesora. El grupo es de Ritmo Libre. Aplausos para ellas, por favor. Aplausos 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 Cómo se siente si rebota no es neumático Doscientos cincuenta veces que no haya prisa Y que solo sean testigos para brisa Coño eléctrico, satisfactivo Cómo se siente si rebota no es neumático Doscientos cincuenta veces que no haya prisa Y que solo sean testigos para brisa Yo quiero ver cómo se siente ese caño de tarde Hablamos un poco de ese bate Diga mi mujer, si me permite que me desparaste Quiere que el cinturón te lo desate Vámonos pertenece a pagar la bandera Activo con pesas las paredes Tú estás muy lento, te loco y me tiendes mi nena Dale junto a tus pies y nena Y tú es un barrio ahí, pa' no me apure la gasolina Y tú es barrio ahí, sabes que nadie me adecina Pero tú no puedes, que pa' no tenemos el camino Y si amesas ahí, tú estás lleno de la cocina Y dentro de las cosas vamos a dar la bandera Y tú es barrio ahí, te loco y me apure la gasolina Mientras van los labios en la cama como el rego Se hace con tu cuapuera, queriendo que me bailes No me digas, vamos, que te enseño, bueno, baile Y nos fuimos de nubes, empezamos la abunda Y con la luta rápida, nos tiramos la fe Duermos toda la noche y nos dormimos a la que Ando besando la tapa, repetirla otra vez Y nos fuimos de nubes, empezamos la abunda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!